Mi amiga soy humanoia, soy pa' morir tomar humos Mi amiga soy humanoia, soy pa' morir tomar humos Mi amiga soy humanoia, soy pa' morir tomar humos Soco chora no, que la sempre enganera de bo Enflá a morta venta bain, meca ta chora mas Mi crey divina paz, pro gulê majodimaz Enflá a morta venta bain, meca ta chora mas Mi crey divina paz, pro gulê majodimaz No abrigo, meospre es meu o ser de quals Mi amiga soy humanoia, soy pa' morir tomar humos Mi amiga soy humanoia, soy pa' morir tomar humos Soco yo lloran, que la siempre que era de boh Mi amiga son una noia, solo para morir tomar humos Soco yo lloran, que la siempre que era de boh Soco yo lloran, que la siempre que era de boh Agora, moquinhos da fasi, pega, chuta, que que bebe no da bucha Mola boca de chacha, agora moquinhos da fasi Pega, chuta, que que bebe no da bucha Mola boca de chacha 지금은 en santaک, equipe, via, chuta, que bebe no porcentaje I amiga son una noia, solo para morir tomar humos Mi amiga esa humana es sobre amor y tomar humos Soco llorando, que la siempre que era tipo Soco llorando, que la siempre que era tipo Mi amiga esa humana es sobre amor y tomar humos Mi amiga esa humana es sobre amor y tomar humos Soco llorando, que la siempre que era tipo Soco llorando, que la siempre que era tipo ¡Suscríbete al canal!